¿Dónde estás? ¿Dónde están el freno y la rienda que al cabalgar por una senda? Con fuerza remete el guaso pa' que el caballo detenga el paso Descontenta pregunta la negra con miras de poner freno y rienda A su guaso corrido y fiestero pa' que no entre en cualquier gallinero A su guaso corrido y fiestero pa' que no entre en cualquier gallinero Mi vieja linda entienda se lo pido, se lo ruega este negro afligido El que nace chicharra si se muere y que cambie mi vida no lo espere Pide este guaso arrestado y cumplidor, ser comprendido por usted mi bella flor Pide este guaso arrestado y cumplidor, ser comprendido por usted mi bella flor Agarra manta, sombrero y espuelas, corriendo y sin detener la suela En silla su manco regalito, deja pa' que por andar abrazando postes y salir de farra por esos montes La patrona va a ponerle atajo al incomprendido guaso agasajo La patrona va a ponerle atajo al incomprendido guaso agasajo Mi vieja linda entienda se lo pido, se lo ruega este negro afligido El que nace chicharra si se muere y que cambie mi vida no lo espere Pide este guaso arrestado y cumplidor, ser comprendido por usted mi bella flor Pide este guaso arrestado y cumplidor, ser comprendido por usted mi bella flor